Marilina y Víctor son una pareja del conurbano que vive en paz y armonía. Fruto de su amor está por arribar al hogar Joaquín, un niño que los va a unir para siempre. Mi nombre es Víctor Manuel Melgarejo. Voy a ser papá de Joaquín, que tiene por ahora ocho meses de gestación. Soy Marilina, tengo 31 años, estoy embarazada de Joaquín de 33 semanas. ¿De qué cuadro sos? Yo soy de Río, desde muy chiquito soy seguidor, hace ritmo de Río. ¿Y vos? Soy de Boca, de Boca Juniors. Momento, ¿el pequeño Joaquín vino a traer discordia? Ahora, este es un caso para solucionar en el consultorio sentimental de De Nuestro Lado. ¿Hubo alguna chance de que Marilina haya influenciado a Joaquín durante el embarazo? No hubo chance porque mi mamá es de River, mi papá es de River, mis tíos. Tengo una tía que es muy fanática, mi hermano que también es de River. Víctor está seguro de que Joaquín será de River, pero ¿es así? Lo tiene tan asegurado, no sé por qué, de que yo no tengo chance, de que va a ser de River. Sabemos que Víctor y su familia ya le compraron el equipito de River. Vos, Marilina, ¿pensás permitir este atropello? Con respecto a la ropa que quieran regalarme para Joaquín, será bienvenida porque es un regalo, pero yo pienso doblarla y guardarla en una cajita. Marilina, ¿hasta qué punto sos capaz de llevar adelante tu fanatismo? Estamos en la casa de Víctor, están todos con la camiseta de River, así que yo voy con la camiseta de Boca, con la frente en alto, o sea, cuál sería el resultado. Marilina, como que le cuesta ser un poco diplomática y ahí ya piensas enseguida los conflictos y eso, y ahí se hace, complica. Llegó el momento de la decisión. Uno de los dos debe ceder por el bien de la pareja y del niño. ¿Qué pensás vos, Víctor? ¿Puede más tu cuadro que la armonía familiar? No, yo creo que va a ser de River. Marilina, ¿tendrás una respuesta superadora? A mí me va a emocionar mucho verlo en el rol de papá, y que lo acompañe, ya sea a la cancha, o que estén juntos viendo la tele un partido, que estén compartiendo algo. Entonces, finalmente no me molestaría que sea de River, pero por ver la relación de ellos dos como papá e hijo, entonces, calculo que va a ser de River. Joaquín será de River, pero la ganadora indiscutida es Marilina, porque con su decisión reforzará el vínculo entre padre e hijo, y además tendrá todos los domingos libres.